PC para gaming es el tema de este vídeo bienvenidos hay vida más allá de los videojuegos y es que las pc para gaming son muy potentes y pueden ser usados en otras profesiones es por eso que en este vídeo no sólo voy a hablar de las pc para gamers sino que también les voy a hablar de la lenovo ideapad gaming 3 que la estuve probando los pc gaming son computadoras diseñadas para ofrecer una experiencia óptima en videojuegos en especial para los que son gamers profesionales dado que se tratan de equipos muy potentes también son ideales para otras profesiones como por nombrar algunas las que pertenecen a la industria creativa y se dedican por ejemplo a la producción de vídeo y también los arquitectos que necesitan crear renders de sus proyectos todos ellos encontrarán en este tipo de equipos una excelente y potente herramienta de producción un pc gaming destaca a simple vista por el diseño que además de ser llamativo incluye características como teclado iluminado y buenos sistemas de refrigeración avanzados pensados en ofrecer muchas horas de trabajo a máxima potencia en cuanto a componentes incluyen en potentes tarjetas gráficas o gpu pantallas con buena definición y altas velocidades de refresco y también generalmente discos de estado sólido Lenovo IdeaPad Gaming 3 en cuanto a la Lenovo que estuve probando se trata de la IdeaPad Gaming 3 que es un pc portátil de gaming que no sólo tiene unas muy completas especificaciones sino que también integra todo lo que necesita un profesional como sistema de seguridad en el wifi teclado iluminado extendido con pad numérico batería potente para varias horas de uso con dos conectores usb uno usb-c y una salida hdmi además de la potencia por tratarse de un pc portátil la IdeaPad Gaming 3 es ideal para llevar la diversión y en entretenimiento a todas partes el tamaño de este equipo no es pequeño tampoco es muy pesado así que es fácil de transportar y sin dudas muy cómodo para trabajar la batería cuenta con tecnología rapid charge que permite con una hora de conexión a la red eléctrica cargarla hasta el 80% además cuenta con seguridad y estabilidad en las conexiones wifi y sistema de sonido Dolby y como si todo esto fuera poco cuenta con la ley John Game Store su propia tienda de videojuegos En un equipo con las características de la IdeaPad Gaming 3 la experiencia en los videojuegos es obvio que está garantizada por lo que además de jugar un rato también la usé como herramienta de trabajo en mi caso la estuve probando para editar vídeo es notable ver como programas como DaVinci Resolve o Headfin Express que son herramientas profesionales para edición de vídeo y son las que utilizo yo en este equipo funcionaron de una forma fluida cualquier tarea de edición por más pesado que sea el archivo vídeo o compleja que sea la composición responde con rapidez también los tiempos de renderizar o disminuyen notablemente gracias a la combinación de un procesador potente más la GPU el disco de estados sólidos los 16 GB de RAM entre otras especificaciones que hacen que esta tarea en realidad se lleve a cabo en un tercio que en un equipo convencional todas las características especiales en materia de equipamiento son fácilmente accesibles y configurables por medio de la Lenovo Vantage una aplicación preinstalada que también está disponible en Windows Store y que sin duda es muy útil para configurar y aprovechar al máximo todas las funciones Yo no soy gamers pero sin duda encontré en este equipo la Lenovo IdeaPad Gaming 3 un desempeño que me impresionó especialmente cuando lo utilicé para editar vídeos todos los profesionales que necesiten un equipo potente sobre todo los que hagan uso intensivo de gráficos de vídeo o que requieran de mucha potencia de cómputo encontrarán en un PC gaming un buen compañero de trabajo en este caso la Lenovo IdeaPad Gaming 3 reúne todas las características y como es portátil es muy fácil de llevar el trabajo y la diversión a todas partes Y ustedes qué opinan de las PC para gaming es el momento para que me lo cuenten en los comentarios si les gustó el vídeo no se olviden de darle un like y para que no se pierdan nada del contenido del canal no se olviden suscribirse activando la campanita es todo por hoy nos vemos la próxima gracias chao